Este es un adelanto de lo que ustedes verán este viernes a partir de la una de la tarde en Testigos de Jesús, a través de Jesús TV. Porque yo siempre quería ser feliz a través de otra persona, porque como no había ninguna persona que llenara mi corazón, hasta que entendí, ¿verdad? ¿Quién tenía que llenar mi corazón? Que se haga tu voluntad y no la mía, tener oídos dóciles a su voz, corazón abierto. Déjame decirte que Dios es vida, es luz y quiere que tú vivas en bendición, en luz y dando testimonio de su amor. No hay problema tan grande que el Señor Jesús no pueda resolver en tu vida. Te esperamos, Testigos de Jesús.